Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recomendaciones Palomeras. Mi nombre es Román Rejel y en este mal les voy a estar recomendando tres propuestas que pueden ver exclusivamente en Netflix, Prime Video y una en Blu-ray y DVD. Mi primera recomendación para esta semana es una miniserie llamada The Trials of Gabriel Fernández. Para muchos esta serie documental de crimen quizás resulte demasiado intensa. El caso del pequeño Gabriel Fernández es uno brutal y desolador, no solo por un periodo de tortura y abuso que sufrió y finalmente lo llevó a su muerte a manos de su madre y su novio, sino por el fracaso de todo un sistema de protección a menores que volteó la cara y permitió que esto continuara. Y este caso no existe de manera aislada si no es apenas uno más. Al final de esta serie se menciona otro muy similar bastante cerca de la residencia de la víctima. Verdaderamente es un sistema podrido. The Trials of Gabriel Fernández sigue al abogado John Hatami en los juicios contra Pearl Fernández y su pareja Isauro Aguirre, donde se busca la pena de muerte para ambos. Esta también ofrece extensas entrevistas con familiares y consejeros, creando un mosaico de frustración y dolor. Lo pueden ver ya en Netflix. Mi segunda recomendación es otra serie llamada Hunters. Desde la secuencia inicial, Hunters revela una naturaleza perversa, donde una bonita carne asada entre familiares y amigos se convierte en una masacre después de que una invitada identifica al padre como un nazi. Pero detrás de varias escenas de tremenda brutalidad y crueldad con algunos flashbacks a campos de concentración, Hunters en realidad contiene un espíritu de serie B, sin tomarse muy en serio con su confrontación entre un grupo de judíos buscando venganza y un grupo de nazis continuando sus actividades macabras en los Estados Unidos. Con un gran reparto que incluye al Pacino como líder de este grupo, Hunters es una serie entretenida y bastante controversial que pueden ver ya en Prime Video. Y mi última recomendación para esta semana es una propuesta animada llamada Superman Red Son. Basada en el cómic homónimo por el escritor Mark Millar, Superman Red Son es fascinante como una historia de origen que sitúa al famoso superhéroe en plena Unión Soviética durante la cumbre del comunismo. La alegoría de un Superman como símbolo rojo es fascinante, especialmente cuando este toma el rol de Stalin como dictador. Debido a la crueldad de la Unión Soviética también surge una nueva historia de origen para Batman, quien aquí se convierte en un terrorista con sed de venganza quien busca matar a Superman. Superman Red Son es una gran interpretación de estos personajes clásicos DC y una excelente propuesta animada de Warner Bros. DC. La pueden encontrar este mes en Blu-ray o DVD. Y bueno, estas fueron mis recomendaciones para esta semana. Como siempre agradecemos sus comentarios. Ya saben, nos pueden encontrar en estaciongeek.com, además de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Muchísimas gracias. 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 Gracias.